Ay mujer Que noche mas linda la que nos da Y el como siente? La verdad yo, feliz Feliz No teniamos tiempo para una noche Si no estuvieran terceras personas allí No, si dijo porque Nosotros vayamos Hemos pasado solo La verdad que es una noche Estamos disfrutando Lo que no pensaba usted tal vez era? La verdad que nunca me lo imaginaba Y era como una sorpresa Si, imagínese con lo que me salio Pues el día de ayer Yo lo vi Si mire, usted no quería que no se que Me voy a cargar, pero ya lo sé que ve Mira que vamos ya de vuelta Para que le gusta como me queda papel pelo Dejado bonito al ultimo Mira que vea que me corto el pelo Mira que bonita me queda Ya voy que llegamos a la casa Ah que van a escapar a tragar? Que bravo porque para una noche sola Y buscamos a tragar Pero el tiempo era la que Viene la otra cosa Ya hija Podemos de pronto Hemos día desde que estaban Los personas nos disfrutamos Weis Tenemos que usar Pocos No, pero no tenemos que ir No tenemos que ir Pero no tenemos que ir ¡Miren! ¡Miren! ¡Felicidades! ¡Miren! ¡Miren! ¡Está bien! ¡Está fresco! ¡Sí! ¿Y hoy está bien? ¿Te gustó la comida que comiste esta noche? No, no, no. Es que allí es ese lugar donde fuimos hace natal, es riquísimo. ¿Y le gustó? ¿Dónde quedamos? Es verdad que sí. Un lugar muy bonito, hay ahí condicionados, nos llevaron comida allá al cuarto, ¿Qué más querían? Bien bonito. Yo dije, a ver si le gustaba. Hasta los últimos, de chulada. Estaba bonito. Esa fue una sorpresa. ¡Miren qué sorpresa! ¡Miren cuántas cosas me ha comprado! En la de acá. Me quieren. Gracias, también los quiero mucho. Igual, porque nosotros queremos y así, que ya les tenemos pareja. Una vez que es de lo bonito, disfrutar de nuestro amor. Para que la verdad, pasen a una noche tan super, super bonita. Es tan lindo. A lo último, desde que nos acompañaban, no habíamos pasado una noche tan bonita. No, no. Porque siempre solo aquí hemos pasado. ¿Solo discutiendo casi? Pero eso no es bueno. No es como vivir todo bien. Ah, por qué? No, no. Si no, ni la comida cae bien. A ver, a ver. ¿Qué nos cuenta la gente ahí? Nada. Sí, yo creo que se había vuelado con miedo. ¿Y por qué? Pues imagínense, la imagen nos ha hecho mal. No crees que había enojado. No, la tarántula de la cara, va a ser más enojada. Aquí están las cosas que me he comprado. Dios guarde. Me imagino que no quiere ni verte. ¿No vas a barrer el poco? Vaya, ¿por qué no barré el poco? Vaya, ve. ¿Podrás hacer comida también? ¿Hacer comida también porque me dio hambre otra vez? El último hecha el azúcar. No, 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 no. Hoy le vais a decir a Carmelito que a ver qué más te le eché. Así como lo inventaste, que te le eché el chile. Para que las cosas bien y las cosas bien le vas a servir. Ah, por favor. No que ni azúcar le echaste. Lo que pasa es que así como sos de amarga, necesitas bastante dulce. Ay, quién vino a hablar. Disculpa, pero para mí eso estaba perfecto ese café. Pero lo que pasa es la amarga que sos. Para mí no. A mí me gusta cosas dulces, que las hagan bien cuando me hagan a servir. Así que servir bien. Busca que te sirva, amiga. Porque yo no. Me gusta a vos para que lo hagas. Por favor. No, no. Para no tener que servir. No solo para estar de adorno. Ya nada más. Cuando me hagan a mí. Ay, esto es que es una gran cosa. Disculpa, pero yo sola me quedo grande. No necesito a nadie a la paz. Ay, sí que lo está. Ya nada más. Al menos. No, ya nada más. No, ya nada más. No me interesa a vos. Créeme que sí me interesa lo que vos hagas opinés. Ay. Así es nada. Yo me imagino que... De poder hacer las cosas a las cosas, pero estamos a poco con la delante. Ay, si se nota que puedes. Que si no están para servirte. Ay, si podemos estar de adorno. ¡No! Vaya, vaya, ¿sí? ¿No? Vaya, apareció. ¡Qué feliz el día! Tranquilito, feliz el día. ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Ay, amiga! ¡Qué amiga es esa! ¿Por qué lo hiciste? ¡Ah, está ahí! ¿Por qué crees? ¿Está cómodo ahí? ¡Ay, hombre vos, porfentiste! ¡A la Tarantula! ¡No a ella! ¿Y qué me traje? Dice, Carmelito. ¡Nada! ¡No me voy a andar, por favor! ¡Ay, gracias! ¡Bien! ¡Nada! 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 ¡Ya está pidiendo pa' el niño! ¡Ya había empezado a comprar! ¡Vaya acá! ¡Nada! ¡No ha nacido el niño y ya está pidiendo para el niño! ¡No! ¡Nada! 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 ¡No! ¡Nada! 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 Así como de enferma, le dije yo capaz de quemar la casa Si, lo cansativo Y no es verdad pues Si, es verdad Yo no la que invento las cosas Yo no estoy inventando nada Porque está en bola, la que está inventando Y ven como que mercado, ven con ella No fuimos y venimos y ella es igual No, demasiado Si no hace nada por... Solo salió para decirme cosas, va a decir que me salió del cuarto Pero usted ni quiera tenías comida que comer Yo, Carmen, yo hice mi comida porque como se lo dije Yo no le vuelvo a arreglar comida, imagínese para la próxima día Pero miren, me han barrido ¿A qué le dicen que eres? A tomar el café porque es que no está aquí todavía Yo sí, yo para mí ya consigo un café bueno que me has hecho Disculpa, para mí sí, como te lo vuelvo a repetir Mi amorcita dijo que estaba bueno No, vea, estaba el último Va, es que usted sabe Carmelito, lo que pasa Es que no hay que inventar, tantas cosas hay que inventar Pero no es bueno que pase solo peleando Ya sé que no El respeto cuanto antes Y si ella nos deja respetar como yo la voy a respetar Si ahí sale con todo... Para decir cosas a pelear muy bien Anda, muero, este pozo Yo, Mara, yo aquí le traje algo En serio Ay, qué bonito está Miren, yo le digo que sí me va a quedar No, pero no me va a quedar Miren este pantalón Yo le digo que le va a quedar Sí O sea, que la toalla ha sido estas o cosas Y a mí le va a quedar No, si me acordé también Aquí es una camisita, tal vez le queda Miren, está abajo de las cosas Ay, ¿quién es la que siempre sale con cosas? Vale, estirando las cosas, miren, está ahí como quedan Gracias Se me quedan Si quieres me quedes Me voy a medir Me voy a medir ¿Vamos a llamar? Vamos Ya me me entrega Carmen, no va a sacar esto Mira, mira esto Entonces, me voy a dejar, me voy a dejar Alva, se este Lo voy a llevar rato O pudo, venga Alza Miren, no, ¿quién está ahí? Vamos a ver, y a lo que trae Ahora es la envidiosa No, vamos Ver, no, no, la verdad ¿Sí? Yo no creía mucho en que usted me hubiera mentido como supuestamente me hubiera mentido de nada. ¿Y que le he mentido? Supuestamente usted dijo que está embarazada de usted. ¿Y eso es cierto? No sé por qué no lo crees. ¿Quién le dijo la violencia de Noemía que se fueron con ella? No, pero lo que dice es que yo... Suspecho bastante de que usted me haya mentido. ¿O sea que cree que es mentira del embarazo y que se la soy? Algo así. Si usted piensa, eso está bien entonces, Camila. Usted sabe que yo no le he mentido. Pero si usted cree más en Noemía porque me dice que ella le ha dicho esas cosas. Porque usted así por aquí no va a dudar de mí. ¿Por qué? Dice que yo la mentira no me gusta. Yo no le he mentido en ningún momento. Porque no es como hablar a uno... ¿Quién le quiere decir sí o no de un solo? Yo no le he mentido, el embarazo es cierto y que el suyo también es cierto. No sé por qué le crees más a ella que a vos. Dice que yo no le creo mucho a Eva, pero yo... Pero me imagino que sí. Sí les está creyendo, les está creyendo porque está prefiriendo decirme las cosas a mí. O sea, salió poniendo de mí y ahora viene a decirme estas cosas. No entiendo la verdad que fue lo que ella le dijo. Fíjense que yo me fui cuando desde ayer. Me fui. De que dije yo, caro, me está ocurriendo algo. Y yo no le quiero ir allá. Yo no le estoy ocultando nada porque yo le dije la verdad de lo que está pasando. No sé por qué usted está dudando de mí ahora. Yo no le quise ir allá para que no vieran ellas. Y por ahora le digo que quería platicar con usted. Porque fíjense que no hay como hablar. Uno es ilegal y no anda con mentiras. Porque la mentira no es buena. Yo no le estoy mintiendo. Yo creo que el niño es suyo porque es suyo. Y si estoy envasado, sí también es cierto. No estoy preguntando de eso ahora. Pero alguien tiene razón de ir con dudas. Si salió poniendo víboras. ¿Qué no le puedo haber dicho? No, tampoco. No. Ella se enloque. No le dijo nada. No. Porque yo me imagino eso. Fíjense. Porque desde ayer. ¿Y por qué ahora duda de eso? ¿Por qué? ¿Sabe por qué dudo? Fíjense que en el café. El café estaba medio marquito. ¿Y usted qué sabe si ya lo cambiaron? ¿Usted sabe si ya lo cambiaron cuando fue a llegar? Yo no creo. Fíjense. Porque yo probé el café. ¿Café había más? ¿Qué le costaba que yo dejé y echarle más? Para que ustedes dijeran que era mentira lo que yo había dicho. No. El mismo era. Y entonces viene yo verdad. Me lo tomé. En medio marquito. Y entonces. ¿Por qué? El café que yo me tomé estaba como yo le dije. No sé por qué de crema a ella. El café era fácil de cambiarlo. Porque fíjense que yo me imaginé así. Dije yo. Algún chileán. Molido. Y como se tuesta. Vamos a comer. Y ya se seco. Yo no sé cómo lo hicieron. Pero que lo hicieron, lo hicieron. Y no sé por qué usted ahora está dudando de mí. Porque. Ni la taza estaba picosa. ¿Qué costaba cambiar las cosas? No costaba nada. Si me perdimos para la calle. Se quedaron solas allá. Bien saben cómo son ellas. Pero las tazas siempre quedan. Pues. Que pican pues. No. Porque igual las podían cambiar. Si eso es fácil. Me lo cambié a taza. O cambiar el café. Es facilito. Si fácil es. Pero acuérdese que la taza. Nunca le va a salir. Lo picante. Tienen más. La podían cambiar. A mí. Pero no. Yo ahí sí no creo. Creo que. Que usted dice que. Me lo pueden cambiar el café. La taza. O aventarla. Ahí no le creo. Como que no supiera el odio que me tienen ellas a mí. ¿Qué no van a hacer? Porque ustedes no es conmigo. Que a mí. Durando el embarazo y todo. Y ustedes saben que. Yo no les quería. Porque. El café es fácil. Me van a engañar a usted. Cambiando taza. Cambiando café. Y todo. Pero usted le trae más a ella que a mí. Pues sí. Porque dice que yo. Dije yo. Claro. Me engañó. Vamos a decirle. Yo no hubiera engañado. Nunca lo haría. Engañarlo. Porque vaya. Yo llegué. Y probé el café. Pues sí. Camilito. Pero no lo podían hacer. Cambiarlo. Se lo podían hacer. Cambiarlo. Pues sí. La taza. Me mandó para el cuarto. Y después se va con una de mí. Me deja a mí sola aquí. Con su mamá. Se me dijo que ella no me puede ver. Tampoco. Pero ustedes quedaban en este cuarto. Y ya quedaban en el otro. Pues sí. Pero ellos sabían decirme cosas. Porque yo cuando venía. Están peleando conmigo otra vez. Pero fíjense que no es bueno. Estás peleando. Porque dice que. Se mandó yo. Pues sí. Pero es que ellas son las que empiezan. Yo bien tranquilo. Yo voy al cuarto siempre. Porque yo le dije. Aquí se va a estar usted. Y yo quedo con su mamá. ¿Te recuerdas? Por eso. Pero usted se fue con uno de mí. Se fueron. Y usted no sabe la próxima semana. Me dijo cuando usted se fue. Tampoco. Sí. Porque nosotros salimos. Vale como los dos. Por eso le digo. Pero imagínese usted. O sea. De cremas a ellas. Me deja por un lado a mí. Llevo paseando a mí. Nada más. Y así. Me deja por un lado a mí. De cremas a todas. Hasta dudándole el embarazo. Tanto. Estaba pegando el mentillo. Con algo tan grande. Que un embarazo. Pues sí. Supuestamente. Yo. Lo iba dudando. De que salí de ahí. Lo iba dudando. Y dije yo. Por el café. Porque yo me imaginé. Y yo. Lo menos. El chile molido. Imagínese. Por un café. Delgado de lo que. Yo le dije. Pero. Está bien. ¿Verdad? Sí. Pues sí. Esas cosas. ¿Verdad? Como han pasado. Como van pasando. Y entre más. Sí. Pero imagínese. O sea. Cómo se pone. Cuando yo le he mentido. El café. Es fácil. Que ellas. Lo engañaran a usted. Yo no le he engañado. De ninguna forma. Porque vaya. Yo vi. Cuando pude el café. Se lo tomó. Y. Y. Cuando pude el chile. Yo. Que picaba. Y yo. Me vine con usted. ¿Se recuerda? Por eso. Pero. O sea. Crees que. Por lo que cometiera. No van a hacer cualquier cosa. Por lastimarme. A mí. O al bebé. También. Pero tampoco odio. Porque. Acuérdese. Que el bebé. No tiene culpa. Pues si. Usted lo entiende. Y yo lo entendemos. Pero. No. Ella. Siempre. Siempre. La manera. De hacerlo. Yo sé. Me quedan mal. Con usted. Pero bien. Yo. Voy a platicar con ella. Ven. Que lo va. Para que vaya a comprar. Usted. De costa. Gracias. Carmen. Pero. Con lo que hace. Te olvidan. Los problemas. Gracias. Oiga. Voy a comprarlo. Porque. Yo. Voy a comprarlo. Porque. No se preocupe. Yo entiendo. Que a veces. Cuando uno se enoja. Hace cosas. Pues si. Ya sea. Y me no fue enojada. Pero. Pero gracias. Yo platicas con su mar. Ahorita dijo. Ah. Voy a platicar. Que no se ponga así. Conmigo. Porque no estaba haciendo nada. Ah. Voy a ver si platico con ella. Ah. Está bien. Además. Cámelito. No quedó. Cupito. Ah. 200 pesos. Me dio el pie. Ejíito. Ay no. Él estaba enojada. Hasta. Diciendo que no estaba embarazada. De él. Está. ¿Está? Ahí está. Empieza. Aca, le piz. Que así, acá. Y va a carmar. Mira que compro. ¡Hum, hum!